Esta es la tierra sagrada de Mazatlán, finalón viejo Me encantan las viejas, eso es literal Escuchar a la banda, esa es la verdad Las noches de fiesta o noches de insomnio Suspiros de amor, quítanlo dormilón Nada es igual con lo que hago el amor Los ojos quemidos, la respiración Todo se acelera, se vuelve pasión Arriba de mí todo es diferente Tú me ves los ojos, me miras de frente Yo toco tu cuerpo, me pierdo en el vicio Estar acostados, arrepegaditos Y seré sincero en esta canción Me gusta y me encanta darse en verata Que sea el barato, el norteño y la banda Me gusta ver tu carita dormilona Diciendo te quiero, te quiero, te quiero Me gusta es completa de fiesta calesa Tú ya eres hermosa por naturaleza Y cuando te digo me voy y me vengo No te compliques Todo es literal Arriba de mí todo es diferente Tú me ves los ojos, me miras de frente Yo toco tu cuerpo, me pierdo en el vicio Estar acostados, arrepegaditos Y seré sincero En esta canción Me gusta y me encanta darse en verata Que sea el barato, el norteño y la banda Me gusta ver tu carita dormilona Diciendo te quiero, te quiero, te quiero Me gusta es completa de fiesta calesa Tú ya eres hermosa por naturaleza Y cuando te digo me voy y me vengo No te compliques Todo es literal Me gusta y me gusta y me encanta darse en verata Que sea el barato, el norteño y la banda Me gusta ver tu carita dormilona Diciendo te quiero, te quiero, te quiero Me gusta es completa de fiesta calesa Tú ya eres hermosa por naturaleza Y cuando te digo me voy y me vengo No te compliques Todo es literal